Fue detenido en San Luis Potosí Noé Israel N. alias El Puma, quien, junto con José Antonio Yepes, mejor conocido como El Marro, fundó el cártel Santa Rosa de Lima, informaron a autoridades federales este miércoles. Los funcionarios del estado no emitieron posición alguna, ya que dijeron desconocer del operativo, donde participó el ejército en coordinación con otras dependencias federales. Sin embargo, desde la Fiscalía de Justicia de San Luis Potosí, se reconoció que a inicios del año, fecha en que se agudizó la división de Noé Israel El Puma con José Antonio Yepes El Marro, los delitos de alto impacto fueron a la alza. Las autoridades locales confían en que esta detención ayuda a tranquilizar el clima de violencia que vive el estado, aunque admitieron que la lucha territorial de diversos grupos delictivos es una constante. Noé Israel, junto a sus dos hermanos, Fabián y Luis Ángel, participaron en la fundación del cártel de Santa Rosa de Lima, y era el único que quedaba en libertad, ya que previamente ambos habían sido detenidos en Baja California y Guanajuato, respectivamente. El Puma cuenta con órdenes vigentes de aprehensión por los delitos de robo de hidrocarburo y delincuencia organizada. Con información de Omar Hernández, 1TV. Fue detenido en San Luis Potosí Noé Israel N. alias El Puma, quien, junto con José Antonio Yepes, mejor conocido como El Marro, fundó el cártel Santa Rosa de Lima, informaron a autoridades federales este miércoles. Los funcionarios del estado no emitieron posición alguna, ya que dijeron desconocer del operativo, donde participó el ejército en coordinación con otras dependencias federales. Sin embargo, desde la Fiscalía de Justicia de San Luis Potosí, se reconoció que a inicios del año, fecha en que se agudizó la división de Noé Israel El Puma, con José Antonio Yepes El Marro, los delitos de alto impacto fueron a la alza. Ha tenido básicamente un incremento en homicidios de características muy similares que tienen que ver y se relacionan precisamente a la actividad de estos grupos delictivos. Las autoridades locales confían en que esta detención ayuda a tranquilizar el clima de violencia que vive el estado, aunque admitieron que la lucha territorial de diversos grupos delictivos es una constante. Noé Israel, junto a sus dos hermanos, Fabián y Luis Ángel, participaron en la fundación del cártel de Santa Rosa de Lima y era el único que quedaba en libertad, ya que previamente ambos habían sido detenidos en Baja California y Guanajuato, respectivamente. El Puma cuenta con órdenes vigentes de aprehensión por los delitos de robo de hidrocarburo y delincuencia organizada. Con información de Omar Hernández, Puno TV